hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon blanco 2 no es lo que déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez al fin ya llegó el momento de la primera batalla de gimnasio y alguien nos habla jonathan y es nadie más y nadie menos que mirto perdona se me había olvidado comentarte algo bastante importante para empezar toma y tenemos vallas aranja lo que te acaba de entregar son vallas aranja si le das a tus pokemon recuperarán puntos de salud de hecho equipa tus pokemon con vallas siempre que puedas luego les servirá para recuperar algunos de sus puntos de salud perdidos en el combate alguna si por cierto antes te había dicho que desafiar a salida del gimnasio ciudad en gobe pero ten en cuenta que es muy fuerte si para algo el entrenado el habilidad mis pokemon aún así no tienes por qué preocuparte si tienes bien claro cuál es tu cometido y de qué es capaz tu equipo pokemon esto serás estoy estoy seguro de que ganarás lo que debes hacer es seguir retando a entrenadores fuertes y eso es enfrentarte enfrentarte a los líderes de gimnasio aunar fuerzas con ti con tu equipo pokemon es lo que te hará madurar como entrenador cuanto más fuerte os volváis más ampliarán vuestros horizontes y vamos a regresar y aquí hay un acceso fácil para ir aunque aquí no hay nada no hay para evadir pokemon salvajes ya esta ruta ya la di por perdida cuando me cargue al patrón por accidente pensando que con dos placas podría quedar en rojo y como ven carla está al nivel 12 nivel más cerca de los pokemon del día de gimnasio los pokemon nos pueden demorar los pokemon salvajes nos pueden demorar en el camino pero no demoran tanto después de todo son bastante débiles son debajo del nivel aguanta unos dos o tres golpes o incluso cuatro pero nada más lejos de la realidad iría a la casa pero por pereza mejor voy al centro pokemon porque me va flojera y a dar la vuelta en la casa y cosas por el estilo vamos a curar los pocos que perdimos y llegó el momento del primer gimnasio y el líder de gimnasio de el líder de gimnasio es nadie más y nadie menos que cheren siempre en pos de la verdad cheren el antiguo rival de pokemon blanco y negro es líder de gimnasio en blanco en blanco 2 y negro 2 pues sí qué interesante sabes usar objetos durante el combate en tal caso toma esto defensa x y aquí está como lo de el tablero de los estados y todo eso para que nos familiaricemos con el tema y llegó el momento del gimnasio y él hola estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio me puedes llamar con se por cierto muchas gracias para animarte a probar suerte en este gimnasio te daré esto para celebrar tu debut y tenemos agua fresca el gimnasio el gimnasio es el lugar donde entre los entrenadores ponen a prueba su destreza en el combate en resumidas cuentas si ganas al líder eso querrá decir que tienes madera si te quedas sin pokemon que puedan seguir combatiendo perderás el combate y en lo que también en este caso así que te recomiendo que lleves contigo todos los que puedas ¿alguien viene a desafiarme? te doy la bienvenida al gimnasio de ciudad en gobe me llamo yo me llamo cheren y soy el líder de este gimnasio o mejor dicho acabo de convertirme en el líder de gimnasio pero ahora lo importante es recibirte como corresponde en un auténtico gimnasio pokemon vosotros dos a vuestros puestos por fin tenemos a alguien que viene a desafiarnos si logras vencer a estos dos te enfrentarás a mi en combate y comenzamos con este entrenador cheren ha visto que tenía talento y me ha nombrado entrenador de gimnasio y comenzamos con la batalla vigilio saca a para atrás por qué no vamos a bajarle el ataque con encanto así al cambio su ataque se vuelve débil vamos a tirar pistola de agua sé que Azuril no se caracteriza mucho por sus ataques básicamente es más defensivo por así decirlo le bajamos el ataque y vamos a tirar pistola de agua por cada malicioso que me tire en canto le voy a lanzar una mejor voy a la ofensiva así podría demorar el combate y hasta no podría hasta no llegaría a luchar contra el líder y ya hemos recibido suficiente daño y patrat cayó ah olvidé equiparle con vallas a mis pokemon bueno no pasa nada Carla hizo su trabajo pero le bajaron la defensa la tantas veces que mejor cambio a Daniela vamos a hacer la picadura y este combate no será largo con Daniela Daniela ya derrotó sin daño alguno a Lillipop y ganamos a Vigilio eres fuerte o lo es tu equipo pokemon bueno en parte lo es si ahora le ganas a esa chica podrás enfrentarte al líder de gimnasio si pero antes voy a voy a equipar con vallas a mis pokemon antes que seguir en el combate empezamos con azur y después con Lillipop y por último con Daniela los 3 tienen vallas y sobran 2 debido a que solamente tengo 2 ni aunque atrapa 2 pokemon en una sola ruta ni aunque atrapar al pokemon en la ruta 19 sobraría vallas me sobraría una por lo por lo menos y sin más que decir vamos a comenzar la batalla contra esa chica vas a ver todo lo que me ha enseñado Cheren y comenzamos con otro combate Loles saca a Lillipop Lillipop y empiezo con Carla voy a bajarle el ataque y después tiro pistola de agua a montón a montón mejor cambio para no alargar tanto el combate y voy a colocar a Carla digo a Daniela Carla es la que está combatiendo y ahora y ahora vamos a tirar picadura debí haber lanzado o usado látigo para debilitar la defensa pero bueno no pasa nada y Lillipop cayó y aumentamos y aumentamos las experiencias ambos y vamos a seguir luchando y llegó el momento de atacar con picadura su staff a favor es uno de los pocos gusanos que uno de los pocos que empiezan con ataques de su staff lo aprenden a a tempranos niveles y Daniela al nivel 13 y le ganamos a Lolle la teoría no sirve de nada si luego no la pones en práctica y antes de ya ya no está nada mal pero podrás ganar Seren antes de comenzar con la batalla del gimnasio voy a colocar al Lillipop si o nada mejor si mejor que sea así y llegamos a la batalla contra el líder más bien un debut del como de Seren como líder del gimnasio y un debut mío como va a ser mi primer combate en el gimnasio y el primer combate para Seren en el gimnasio como líder este es su primer desafío en un gimnasio y mi primer combate como líder vamos allá que no se diga que no lo hemos dado todo primer gimnasio primera batalla de gimnasio que es contra Seren el líder el líder se ven saca para atrás y yo abro con Lillet si es una tontería haber colocado a Lillet antes pero quizás no lo estoy dando porque como pueda usar avivar ha seleccionado ese movimiento ya veo no hay que subestimarte vamos con pistola de agua y nos curamos con la valla y vamos con pistola de agua bueno usa una poción pistola de agua entonces vamos a seguir con pistola de agua está a punto de caer vamos con pistola de agua de nuevo y derrotamos a para atrás y listo sigue Lillipop y voy a ups por misclick el misclick oh oh eso es malo vamos a tirar pistola de agua ups eso es malo esto se ve mal tengo mal presentimiento vamos con látigo porque para por lo menos uis he perdido mi inicial es una completa lástima vamos a sacar a Daniela mi primera batalla de Ignacia de pierdo mi inicial y vamos con pistola de agua es una pena que haya perdido mi inicial pero bueno vamos a Daniela que no se diga que no lo hagas todo y derrotamos a Lillipop y le ganamos a Cheren y aquí un combate como es debido me alegro de que mi primer desafío como líder de gimnasio haya sido contra ti y te digo con total sinceridad que ha sido un combate memorable toma esto para honrar tu fuerza la fuerza que habéis mostrado tu equipo pokemon y tu y ganamos la medalla base y aquí la medalla base es tu primera medalla todo bonito en tu carrera con ella con ella todos los pokemon de hasta nivel 20 te obedecerán incluso los que hayas obtenido en intercambios y también quiero dar que tengas esto y tenemos avivar con la MT83 puede hacer que uno de tus pokemon aprenda el movimiento avivar usando en combate aumentará el ataque y el ataque especial de quien lo use por cierto una MT puede utilizarse tantas veces como uno quiera en la región de teselia hay 8 gimnasios con sus correspondientes 8 medallas tu entrenas pokemon así que podrás intentar hacerte con todas ellas así también te resultará más sencillo ir sumando entradas a tu Pokédex si hace dos años yo también me embarqué me embarqué me embarqué en un viaje con mis amigos Pokédex hermano y vamos a salir de ahí es una pena que el primer cambio haya sido un inicial bueno por lo menos no he perdido el bloque oye una cosita que tal que tal que tal ha ido el combate contra el líder de gimnasio uy pero si tienes la medalla base que fuerte y eso que acabas de empezar tu viaje con tus pokemon tienes futuro entrenando pokemon eso está claro toma esto de mi parte es la mt retroceso y tenemos la mt 27 retroceso si un pokemon aprende retroceso la potencia de este movimiento aumentará en cuanto mejor se lleve con su entrenador aunque ya le vale a cheren pel cuánto tiempo sin verte dos años bien largos hay que que pasa nada estaba pensando en que podríamos realizar nuestros datos en el video emisor tenemos los datos de cheren ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del video emisor eh yo también quiero también he registrado los datos de la profesora encina el video emisor sonando hola jonathan soy la profesora encina bel me ha dicho que has aceptado a serte cargo de la pokedex muchas gracias gracias a ti podremos estrechar aún más nuestra relación con los pokemon esto es muy interesante hay muchos pokemon cuya existencia no pudimos comprobar hace dos años gracias por llegar tan lejos para hacer ese recado bel y tu cheren que tal te va como líder de gimnasio cuánto tiempo el profesor encina la veo tan llena de energía como siempre que que tal me va pues es difícil si tuviera a mis compañeros de toda la vida cheren cheren librando combates reñidos conseguirá acechar los vínculos existentes entre los aspirantes que se enfrenten contigo y sus pokemon no no pasa nada cheren es un líder de gimnasio novato y yo una aprendiz de la profesora encina jonathan por su parte acaba de iniciarse en este mundillo pero los pokemon siempre estarán a nuestro lado así se habla bel nuestro mundo también es el mundo de los pokemon chicos tenerlo siempre bien presente mientras perseguís vuestras ambiciones en compañía de vuestros pokemon especial en especial tu jonathan si bien la poqués es importante lo principal es disfrutar plenamente del viaje emprendido con vuestros pokemon oye jonathan no te parece bien la profesora encina si hablas con ella para el video emisor evaluará el estado de tu pokédex te dirá cuanto te falta para completarla como evolucionan algunos pokemon en todo caso y por supuesto también me puedes llamar a mi si quieres yo puedo evaluar el grado de amistad que tienes con tu equipo pokemon es verdad y yo puedo decirte lo que se acerca de las habilidades y los tipos de pokemon y llegó matiz un líder de gimnasio tengo que aprovechar para retarte tú también tienes aspecto de ser un buen entrenador de acuerdo acompáñenme y entremos en el gimnasio pero bueno te voy a ganar si o si ser líder de gimnasio es más duro de lo que había imaginado y ahora vamos a ver como puedes activar tu seguir se trata de una paratota genial que permite hablar con otras personas a través de la comunicación inalámbrica por infrarrojos y por o con una conexión wifi de nintendo y tenemos el seguir y no no lo voy a activar no me sirve nada ups terminé encendiéndolo fíjate al activar el seguir se muestra una pantalla si tocas la marca que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil podrás leer una explicación del seguir bueno que vas a hacer ahora hay otro otro gimnasio ciudad hormigón pasada de ciudad en gobel sabes si y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá o sea la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete bueno subo vídeos todos los días del cuarto horario en mi canal antes de terminar el vídeo voy a ir a dejar a a lilette en el pc de los caídos jamás pensé que que estrenaría la caja de los caídos con un inicial es una pena una auténtica pena ya le cambiaré el nombre de la caja por fuera de cámara antes del experimento de enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau